Estoy lleno de nervios. He estado pensando hace mucho en empezar este podcast y no sé por qué razón ya tengo ganas de llorar. Porque siento que me voy a enfrentar a cosas muy fuertes. Me voy a enfrentar a la persona que más me conoce, que soy yo mismo. Me voy a enfrentar a mis miedos. What the fuck, ¿por qué me estás dando ganas de llorar? Estoy muy nervioso, pero quiero preguntarme es por qué. Lo primero que se me viene a la mente al querer abrir un podcast, bueno, este podcast, y el por qué me da miedo, es que mi idea es conocerme a mí mismo mucho más. Hablar conmigo mismo. Este podcast lo voy a crear, es para mí. Para conocerme, preguntarme esas cosas que siempre me han dado miedo preguntarme y empezar a resolverlas. O puede que ni siquiera se resuelvan, pero eso va a hacer que entienda y aprenda mucho más de mí. Lo que me cuesta es, o lo que me da miedo, es no ser capaz de hablarme a mí mismo solo por el hecho de que sé que me están viendo. O porque ahí tengo una cámara enfrente y que probablemente lo voy a publicar y que mucha gente me va a estar viendo. Que al principio puede que no sea mucha gente o que no me vea nadie. Pero en el fondo siento y sé que en algún momento va a ser muchas personas. Lo raro es que no lo hago por eso. Aunque en el fondo siento que sí. Algo en el fondo quiere que esto sea muy visto, pero porque siento que... A ver, eso es lo que tengo miedo. Que en estos momentos ya no estoy hablándome a mí, sino que como sé que hay gente que me está viendo, como que empiezo a decir cosas que sé que la gente de pronto quiere escuchar o que a veces hablo solo para quedar bien o dar una buena imagen y me pierdo. Y dejo de pensar realmente en lo que quiero o en lo que realmente pienso a qué es lo que la gente quiere que les diga o quiere escuchar. ¿Por qué me cuesta tanto hablarme a mí mismo? Tengo que abrir este podcast porque sé que tengo el don de la palabra, pero no soy bueno hablando. Me enredo o me equivoco al hablar o digo muchas veces lo mismo. Aún así sé que le llego a la gente, pero ¿por qué me cuesta tanto separar el hablarme a mí mismo cuando estoy solo? Sí, estoy solo, primero que todo, pero siento que estoy con alguien más solamente porque hay una cámara enfrente. Como que me empiezo a comportar diferente y a decir cosas que a veces ni siquiera pienso porque alguien me está mirando o porque siento que alguien me está mirando. Ahí es donde me entra el otro miedo o me aparecen los siguientes miedos que son que probablemente no sea tan interesante lo que diga o tan inteligente como para que a la gente le interese o solamente no me empiecen a decir ¿por qué subo esto? Pero ¿por qué eso me debería de importar si realmente lo estoy haciendo para mí? Para mí mismo, para sanarme. Las cosas que ni siquiera sé que tengo que sanar. Pero que sé que hay cosas que tengo por sanar y por aprender de mí mismo. Mientras hablo, empiezo a pensar como que hay un montón de gente enfrente de mí otra vez y solo quedo en blanco. Cuando, cuando estoy solo, cuando, cuando, me equivoco tan seguido. Y es tan normal eso para mí, pero que solamente el pensar de que hay gente mirándome como que yo mismo me evidencio más. Y digo, ¿por qué hablo así? Y me vuelvo a quedar en blanco. A eso es a lo que tengo miedo también. De que solo empiece a hablar de cosas y que yo empiece a entenderme, pero que la gente no me entienda. Pero ahí viene otra vez la respuesta de que no lo estoy haciendo por la gente, lo estoy haciendo por mí mismo. Entonces, ¿por qué lo voy a subir? Esa sí está la respuesta. Porque ya me la había hecho y ya me la había planteado. Es porque sé que de pronto, ni siquiera de pronto, yo estoy seguro de que esas mismas preguntas que tengo yo, mucha gente puede que las tenga. Y de alguna manera sé que puedo ayudar a que ellos también encuentren sus respuestas a través de mí o que por lo menos se las pregunten. Porque lo más probable es que ni siquiera las respuestas sean las mismas que las mías. Qué difícil. Pero no difícil el hacer el podcast, sino el qué difícil es hablarme a mí mismo cuando hay una puta cámara enfrente y vuelvo otra vez al mismo lío, al mismo problema. Y a ese miedo de repetir las mismas cosas cuando sé que hay gente mirándome por eso mismo, porque hay gente viéndome y eso es lo que... Cuando sé que ni siquiera hay nadie en la habitación. Cuando no hay una cámara enfrente me hablo tan chimba, me entiendo tan bien. Empiezo a encontrar las respuestas a mis problemas porque yo aprendí y me di cuenta de que todas las respuestas están... Las tengo yo mismo. Y de través me vuelve a aparecer en la mente la gente. Como bien de esta frase que acabo de decir o lo que estoy diciendo y lo que pueden estar pensando. Esa es una de mis miedos. Que no sea capaz de sanar solamente porque sé que hay gente mirándome. Como que me vine a una habitación solo y me traje un montón de gente para verme, preguntarme cosas. O sea, como que no tiene sentido. A ver, me voy a centrar otra vez. Porque tengo miedo de iniciar el podcast. Porque sé que voy a empezar a dar vueltas en mis palabras. Porque sé que me va a ser muy difícil continuar hablando de un solo tema. Pero eso que importa, huevón. Si es para mí... Ya. Que voy a publicar el puto podcast y que la gente no me va a entender ni mierda. Porque es para mí. Y una vez se habla y se complementa las ideas con las ideas que ya tiene adentro y con las que sale. Pero como uno ya sabe el contexto o yo ya sé el contexto y yo como que macho las ideas y me entiendo. Llega un momento en el que yo digo verga, como no me di cuenta de esto. Pero la gente solo no lo va a entender. Pero lo bonito de esto es que lo hago para mí. Otra de las cosas por las que tengo miedo de iniciar el podcast o tenía miedo era porque no tengo el equipo decente para hacer un podcast. Tengo mi celular con lo que me estoy grabando es un celular prestado. No tengo micrófono. Eso es lo más importante porque es un podcast, ¿cierto? Pero ¿por qué compraría un micrófono si ni siquiera sé qué tan lejos o qué tan buena sea esta idea? O sea, que yo dudo de mi propia idea pero como que dudo y a la vez dentro de mí estoy seguro de que va a funcionar y no solo funcionar el hecho de que va a ser muy vista que por algún motivo está saliendo mucho el hecho de que quiero que sea muy vista. No sé por qué. Sí le tengo miedo a la fama porque siento que por algún motivo siento que le tengo miedo a la fama que eso va a ser otra pregunta más adelante. ¿Por qué quiero que sea tan vista? ¿Qué pasa si no es tan visto? Creo que las personas que lo vean pues le servirán de alguna manera. El punto es que lo acabo de recordar que al no tener un equipo como que no sé si dudo de mí a veces porque ya antes me digamos no sé si he traicionado más bien me he quedado mal en algunos puntos. Por eso incluso siento que esa frase en la que dicen que solo confía en ti mismo y no en nadie más incluso puede ser errónea. porque creo que uno mismo a veces es el que más se falla. No lo voy a plantear así. No se lo voy a plantear así ya que sé que hay puta gente ya viendo. Me ha pasado mil veces que digo voy al gimnasio voy a hacer ejercicio no lo voy a dejar de hacer porque me siento bien me gusta es bueno para mi salud. Llega un momento en el que aunque sé que quiero ir y debería ir y me dije que iba a ir no voy y me fallo a mí mismo. Igual en esos momentos en los que digo que me voy a despertar a esa hora me lo dije el día anterior y digo es que si o si tiene que ser a esa hora o si no y no me levanto. Me vuelvo a fallar. Si no puedo a veces confiar en mí mismo porque confiaría en los demás ¿cierto? Pero bueno y vuelvo al tema como que a veces desconfío en que si este proyecto si lo haré tan importante como para mantenerlo en el tiempo sin importar mi otra parte porque siento que son más caras de mí mismo mi otra parte en el que solo me diga cuando me diga que no que pereza o está difícil o aparecen ese montón de excusas ese montón de excusas que me pone esa otra parte para no hacerlo y por eso creo que ni siquiera compré mi micrófono aunque en este momento no estoy en mi mejor situación económica pero por dentro de mí estoy tan seguro de que lo voy a seguir haciendo y voy a llegar tan lejos es que soy como dos cosas dos personas que chimbas estoy empezando a hablar conmigo mismo por eso fue que dije que hijo de putas por ejemplo con el celular y me demuestro a mí mismo y me doy a mí mismo esa confianza o me dejo confiar en mí mismo al demostrarme de que sí voy a hacerlo solamente teniendo un celular y el celular prestado grabándome cuando vea y cuando ya esté tan comprometido y que yo sé que voy a empezar a sentirme tan bien tan chimba hablando solo y empezando a responderme todas esas preguntas que tengo porque son un montón que hijo de puta yo no sé de que estaba tan como que tenía tantos vacíos cuando siempre pensé que era tan perfecto y me volvió alargando en llorar pero que chimba ¿no? el darme cuenta de que no soy perfecto y que todo este tiempo no he olecido y ahí vengo otra vez y me motivo porque ya decir perfecto me hice llegar hasta acá donde estoy sanando y fortaleciéndome conociéndome más hasta donde me puedo llevar que chimba este es solo el inicio del podcast what the fuck y ya estoy disque llorando como serán las preguntas más profundas a la verga me llené tantos nervios al iniciar el podcast sin motivo solo empecé a sentirme nervioso como que me estaba enfrentando a mí mismo me iba a enfrentar a mí mismo es como la persona que más me conoce la que sabe todas mis debilidades pero vamos al tema porque me da miedo iniciar el podcast porque sé que me voy a abrir tanto y como nunca antes me había abierto en mi vida a nadie ni siquiera a mí mismo y lo voy a poner público yo creo que ese es el más grande de todos que siento que tanta gente va a llegar sin ni siquiera conocerme y yo voy a estar dando mis debilidades más grandes y abriéndome tanto y mis pensamientos más profundos pero que pueden hacer ellos porque tengo tanto miedo a eso si lleva al conocerme cada vez más pues cada vez voy a estar más seguro de mí mismo y cada vez menos importancia va a tener el exterior hacia mí solo al iniciar este podcast y al iniciar con esta pregunta como que me estoy quitando un peso de encima y como que me siento más chimba en el sentido de me siento más bien conmigo mismo ahora pienso en la pregunta otra vez de por qué me da miedo iniciar el podcast y ya no me aparece nada no me aparece ninguna excusa como que a todas esas excusas que tenía en mi mente que me he estado poniendo ni siquiera yo poniéndome siento que mi propia mente solo las crea o mi otro yo no sé por algún motivo que yo sin querer solamente por no cuestionármelas o por darme miedo preguntarme solo las tomo por hechas como por ciertas y no lo hago ha pasado pero ahora cuestionándomelo y preguntándomelo aunque me dé miedo acaba de darme cuenta de que esas excusas ni siquiera son válidas para mí para mi verdadero yo no sé si eso tiene sentido para alguien que me está viendo porque para eso lo digo porque para mí sí tiene sentido y mucho eso es todo ya al terminar de hablarme a mí mismo ahora me dirijo a ustedes ese es mi nuevo proyecto este es el primer capítulo de mi nuevo podcast llamado me da miedo preguntarme las preguntas que toda mi vida he evadido preguntas que son tan profundas para mí que solamente el hecho de que aparezcan en mi mente me pone nervioso y solo las evado intento no pensar en ellas porque valga la redundancia me da miedo incluso saber la respuesta aunque ni siquiera sé cuál va a ser al inicio se va a tratar de un capítulo a la semana para ver qué tal estoy muy feliz porque sé que esto es un contenido que quiero hacer estoy cansado de hacer contenido solo para entretener y siento que es muy vacío que no aporto nada ni a ustedes que sé que mucha gente me sigue porque a veces les hago sus sonrisas o porque les alegro su día no sé pero siento que no les aporto nada y que no me aporto nada a mí cambio este contenido este tipo de videos y podcast pues que sobre todo es principalmente podcast primero que todo me va a aportar muchísimo a mí porque estoy en una etapa de crecimiento tan escueputamente profundo que soy tan feliz yo nunca he estado tan feliz en mi puta vida y todavía no me he enfrentado a esas preguntas no me imagino lo feliz que voy a estar después de enfrentarme a todas ellas e incluso es otro miedo y donde no si me entienden como cuando me empiezo a preguntar cosas y salgan cosas tan solo respuestas que no me gusten ese podcast literalmente va a ser para filosofar conmigo mismo y lo hago porque sé que muchas personas de pronto se pueden ver en un espejo de pronto tener esas mismas preguntas o incluso tener preguntas similares y no digo que de pronto mis respuestas le den una respuesta a ustedes pero que si les ayude a querer aprender y entenderse un poquito más ustedes mismos o a conocerse para que sigamos creciendo bueno por lo menos yo quiero seguir creciendo y ser esa mejor versión de mí mismo donde me conozco por completo tanto mis debilidades como mis fortalezas mis miedos y si le ayudo a alguno de ustedes publicándolo totalmente hecho ¿me entiendes? por algún motivo y como ya les dije siento que esto va a llegar muy lejos pero y si no no pasa nada o sea solamente ya a veces digo cosas que solamente por algún motivo siento que ustedes quieren escuchar pero a veces ni siquiera yo la pienso o sea les dije yo sé que esto va a ser un éxito no sé por qué yo nunca he hablado así pero solo sé que va a tener éxito no sé por qué o sí bueno sí igual ya entienden más o menos de qué de qué voy a tratar si me ven como un loco está bien cierto no pasa nada si no les gusta no pasa nada si quieren seguirlo viendo porque les entretiene pues está bien cierto si les aporta ya eso es mucho para mí pero también quiero que ustedes se pregunten esas mismas preguntas si les interesa o si alguna vez les ha aparecido en su mente y piensan que son importantes o pueden ser importantes para su vida por eso al final de cada capítulo voy a dar la pregunta del siguiente capítulo la pregunta que me voy a preguntar y voy a buscar mis respuestas cierto o mis otras preguntas que surjan de esa pregunta así que la siguiente pregunta o el siguiente capítulo se llama o la pregunta es qué es esto por Dios uy qué fuerte por qué no extraño a mi familia si los amo no digo que a ustedes les pase lo mismo pero es una pregunta importante para mí y que me da miedo incluso nunca he buscado la respuesta ni siquiera me la he cuestionado solamente sé que así pasa y nunca me he cuestionado por qué y no lo voy a no me lo voy a hacer hoy cierto quiero disfrutar el haberme ya respondido a la primera y como darme quitar un peso de encima y ser feliz hoy ya con lo que ya tengo hasta ahora cierto no sé realmente si a mucha gente le pasará pero si a mí me pasa puede que a alguien más le pase si es así les invito a que se pongan en un lugar a solas que es mucho mejor hablarse ustedes mismos o enfrente a un espejo uff eso sí que me va a ayudar hasta la chimba frente a un espejo y hablarme es como hablarle a otra persona es rarísimo es rarísimo créanme y empezar a cuestionarse el por qué y que saquen sus propias respuestas sus propias preguntas y ya luego vean mis videos o escuchen mi podcast así no se sugestionan con mis propias respuestas o si de pronto les surgen preguntas a sus preguntas y de pronto yo me la respondo de alguna manera que a ustedes les sirve y les aporta que mejor cierto entonces sí el podcast no sé ni siquiera sé dónde vergo lo voy a publicar en este preciso instante en el que lo estoy grabando porque solo dije lo voy a iniciar y ya pero probablemente va a estar en Spotify y todas esas busquen todas las plataformas si ustedes si ustedes escuchan podcast primero que todo si escuchan podcast búsquelo en la plataforma que usted escuche el podcast porque la idea es que aunque no tengan el tiempo para ver un video pero digamos van a trabajar o van para el gimnasio y por algún motivo me quieren escuchar a mí pues no es necesario que me estén viendo la cara cierto porque si les están escuchando el podcast y les están viendo el video sí estoy mostrando mi cara en Facebook y en YouTube o no sé dónde pero mi cara como que no aporta mucho más allá solo es como para personalizarlo y que vean en sí quién les está hablando si en algún momento quieren verlo así que me ayudaría mucho si lo escuchan si hacen una review en las plataformas de podcast que ustedes escuchen no sé todavía casi cómo funciona y si no pues da igual sí o no esto es para mí que es lo más importante esto es lo más chimba que sin importar si esta mierda tiene éxito o no que por algún motivo sé que sí perdón pero es que me sale otra vez ya ya estoy teniendo éxito al conocerme a mí mismo ¿cierto? si parezco loco por lo real parezco loquísimo y hasta trabado qué chimba esto este es el contenido que quiero hacer ah qué maravilla filosofar conmigo mismo aunque no sea filosofar no sé si es filosofar pero qué chimba huevón chimba conocerse a uno mismo marica yo creo que yo podría ser uno de esos todos los días bueno ya te acabo el video